¿Qué es el tema de Eduardo López? Que lanza cuestionamientos importantes sobre la independencia del pueblo y si es uno de los temas que aquí el país es más delicado. Por supuesto que yo respeto enteramente las resoluciones de un tribunal extranjero, como espero que un presidente de cualquier país respete las de nuestro propio país y no voy a hacer de esto un tema de política exterior, pero en un sentido general, tanto filosófico como político, me parece que no lo sea.